Arturo Catevila fue un intelectual de intereses diversos y una producción literaria tan profusa como ecléctica. Nació el 14 de marzo de 1889 en Córdoba. En 1913 se doctoró en Derecho en la Universidad de Córdoba, donde también se desempeñó como Catedrático de Filosofía y Sociología. Fue magistrado hasta 1922. Sus primeros títulos se enmarcaron en el ámbito lírico. Jardines Solos, Melpómene y El Nombre de la Noche son algunas de sus primeras ediciones. Tuvo un temprano reconocimiento como autor recibiendo el Premio Nacional de Literatura en 1921, 1923 y 1931. En el rubro dramático publicó La Sulamita, La Casa de los Fantasmas y El Divino Marqués, entre otros títulos. Volcado hacia la prosa publica en 1925 La Ciudad de los Sueños. Más tarde cultiva activamente el género biográfico con textos sobre San Martín, Dorrego y Remedios de Escalada. El prestigio de Capdevila se acrecienta con títulos como Babel y el castellano, consultorio gramatical de urgencia, las enfermedades mentales como estrictamente somáticas. También dará a conocer obras de difusión como la traducción del Popol Bug e Influencia de Oriente en el Derecho de Roma. Tampoco se privó de una vida académica. Fue miembro de la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras y la Academia Argentina de la Historia. Sin demasiado respaldo de la elite cultural, Capdevila logró un profundo arraigo en los ámbitos populares y de la pequeña burguesía. Muchos de sus títulos pueden encontrarse en las librerías de oferta de Buenos Aires. Arturo Capdevila falleció el 20 de diciembre de 1967 a los 78 años.